¿Qué ha cambiado en mi cara desde que dejé de utilizar maquillaje? Hola, ¿cómo están? Soy Mirel, un video más. En este video, como pueden ver en el título, les voy a hablar sobre mis dos años de no utilizar maquillaje y mi opinión acerca del maquillaje y de las personas que se maquillan y por qué dejé de utilizar maquillaje ya por dos años. Pero antes les quiero recordar que tengo gratis un recetario reto de tres días basados en plantas por si quieren entrar a un estilo de vida basado en plantas, un estilo de vida vegano y una alimentación basada en plantas, pero no saben por dónde empezar y no tienen ideas. Este es el recetario que puede ser como una introducción para eso. Y si ya son veganos y llevan una alimentación basada en plantas, pues pueden tener o sacar ideas de este recetario. Bueno, pues ahora sí el video. Hace dos años dejé de utilizar maquillaje. Y bueno, a lo que yo le llamo maquillaje es como a toda la plasta de maquillaje y a las bases y a lo que es el contour y todas esas cosas. Y pues yo no ocupo nada de eso. Lo único que sí ocupo, quiero aclarar, es rimel o máscara, como le quieran llamar. Es lo que ocupo a veces, no diario. Y pues bueno, ¿por qué dejé de utilizarlo? Bueno, si ya vieron el video pasado, uno de mis videos pasados, un video sobre mis inseguridades y todas las inseguridades que he tenido desde chiquita, y pues si se pueden dar cuenta, en ese video les hablo de cómo yo era, ¿no? O sea, era una persona súper, súper, súper insegura. Entonces, en la secundaria empecé a maquillarme con rimel, delineador, con polvo y pues todas esas cosas, obviamente, de tianguis, ¿no? Entonces, pues utilizaba delineador, polvo, lipstick, rimel. Entonces empecé como a generar, o sea, me empezó a desarrollar como esa adicción o inseguridad de salir a la calle o de salir y que la gente me viera sin maquillaje. Entonces, me acuerdo que en la escuela pues teníamos prohibido utilizar maquillaje, pero pues también me valía y utilizaba delineador. Esperen un segundo. Utilizaba delineador en la parte de abajo y en la parte de arriba y utilizaba así como chapitas, ¿no? Entonces empecé como a desarrollar esa inseguridad de salir a la calle y que la gente me viera pues con mi cara como era, ¿no? O sea, yo tenía que utilizar siempre delineador para hacer mis ojos más grandes o qué sé yo, no sé en qué pensaba en ese momento. Pero pues empecé a generar eso. Pero siempre fui una niña que se maquillaba muy huevonamente, ¿no? O sea, nunca le dedicaba tanto tiempo. Pero sí era como una adicción y como una inseguridad, pero pues nunca le dediqué como mucho tiempo porque la verdad soy bien huevona. Entonces, pues desde la secundaria hasta los 25 años, creo. Sí, hasta los 25 años, pues utilizaba maquillaje en todo. O sea, y para todo. Y pues como que me di cuenta que pues no necesitaba maquillaje, ¿no? O sea, la verdad es que no necesitaba maquillaje. Empecé a no utilizar delineador en la parte de abajo. Y pues dije, ah, bueno ya, o sea, como que puedo salir a la calle sin delineador en la parte de abajo, ¿no? Entonces empecé con eso. Empecé a salir a fiestas y a reuniones y a la calle sin el delineador de abajo. Y pues como que me empecé a sentir como más segura. Entonces después seguí como con el siguiente paso, que era dejar de utilizar el delineador de arriba. O sea, como que el polvo y las chapitas y eso como que a veces sí y a veces no. Pero dejé de utilizar delineador y pues me sentí como bien, ¿no? O sea, como que decía, ay, bueno pues ya, como que puedo salir y ver que no pasa nada y que nadie te dice nada y empiezas como a generar esa seguridad. Las acciones y esos momentos en los que enfrentas tus miedos y tus inseguridades y te das cuenta que no pasa nada son como clave. Entonces para mí era una inseguridad y pues decidí como hacerle frente y empezar a salir pues así, ¿no? Cuando me gustaba Alien, me acuerdo que empezábamos a salir como a citas y eso, pues era así como una súper prueba. Porque pues yo como que tenía ese compromiso conmigo misma de demostrarme que yo podía sentirme segura tal cual como era. Entonces dejé de salir como a las citas con delineador. O sea, empecé a salir sin delineador y sin maquillarme ni nada. Y pues me di cuenta que no pasaba nada, ¿no? O sea, que el hombre no iba a ser así como de, ay, qué asco me iba a ver y se iba a ir. Pues obviamente no. Entonces como que me empezó a dar mucha seguridad y pues dejé de utilizar absolutamente todo. ¿Qué ha cambiado en mi cara desde que dejé de utilizar maquillaje? Pues otra vez, la verdad es que no he visto como mucho cambio. No vi mucho cambio en estos dos años porque siempre fui como huevona. Entonces a veces me ponía como polvo y chapitas, pero hasta ahí. O sea, nunca llegué a poner como plastas, así como base líquida ni nada de eso que pues tal vez pudiera tapar como mis poros, no sé, exagerado o algo así. Entonces como que la transición en cuanto a dejar respirar la piel y eso pues no fue mucha. Pero pues más bien, o sea, como que mis ojos eran los que siempre tenían que estar con maquillaje, no mi cara en sí. Entonces en mi piel, pues no vi mucha diferencia. Pero lo que sí siento es que antes si tenía, por ejemplo, que me salían granitos y eso y utilizaba polvo, como que tardaba mucho más en irse. Y ahora si me sale un granito o algo así, pues lo dejo ser y ya no lo cubro ni nada, lo dejo ser, así es y pues ya, o sea, se va en su momento. Y pues una, no me traumo porque tengo granitos ni nada. Y pues la segunda, pues dejo a mi piel respirar. O sea, al final creo que pues la piel está diseñada para ser libre y que pueda respirar porque pues al final desechamos muchísimas toxinas por la piel. Entonces creo que si tienes granitos y todo eso, lo peor que puedes hacer, según yo, es ponerte maquillaje o ponerte algo. Y pues bueno, eso es como la única diferencia que he visto. Y cuál es mi opinión acerca de las personas que se maquillan o el maquillaje en general. Siempre y cuando sea libre de productos de origen animal, o sea, que no tenga como nada de origen animal y que no esté probado en animales, o sea, que sea vegano. Me encanta, se ven hermosas, me encantan sus tutoriales, se ven hermosas antes y se ven hermosas después. Y la verdad es que admiro el trabajo, la paciencia y las ganas que le echan a verse más bonitas todavía con el maquillaje. La verdad es que yo no tengo absolutamente nada de malo. Simplemente lo único que digo es que, o que promuevo o que me gustaría, es que realmente detrás del maquillaje o de lo que hacen con el maquillaje, sea porque les gusta, porque les encanta, que la verdad es que la mayoría sí lo siento que es así. De las que he visto, de las personas que conozco, siento que sí es así. Y que no sea como por cubrir quién son, o sea, su cara natural. Porque la verdad es que todas están hermosas, todas se ven muy bien. Y pues como les digo, la verdad no tengo nada en contra del maquillaje, ni de las personas que se maquillan, ni nada, ni siento que está mal, ni que se satán, ni nada. O sea, simplemente espero que sea desde un punto de arte y de que se ven bonitas, más bonitas. Y no para cubrir nada o como para tener una máscara, porque, pues eso según yo, a mí me pasó. Y pues eso según yo puede ser como una forma de cubrir quién eres, ¿no? O sea, el maquillaje. Entonces, mientras sea de no probado en animales y sea desde el punto de que te gusta, que te encanta, pues adelante, me encantan, se ven hermosas. Y pues ya, tal vez en algún momento yo lo vuelva a hacer. La verdad es que como les digo, soy una huevona. No me gusta quitarme el maquillaje, me da muchísima hueva quitarme el maquillaje en las noches. Entonces, si estoy a punto de maquillarme o algo así, o sea, en primero ni tengo maquillaje, nada, solo el rímel. Y, pero si llegara a estar como a punto de maquillarme y eso, pues la pensaría dos veces porque, pues, me da hueva quitarmelo. Entonces, eso es todo por el video del día de hoy. Fue un... no tan rápido, pero bueno. Esa es mi experiencia y lo que opino del maquillaje. Y mi experiencia dos años sin maquillaje. Entonces, nos vemos en el próximo video y los quiero mucho. Bye. ¡Suscríbete!